Hola amigos, ¿cómo va? ¿todo bien? Perdón, yo corriendo... ¡Bienvenidos a YouTube de Visito Loco! Que es el proyecto del Podcaster, donde todos los días del año 2018 vamos a grabar un episodio Todos los días, porque eso somos, Podcaster Yo soy arroba de Visito Loco Estoy corriendo porque... Una noche teníamos vida con mi esposa, que tuvo que ir a hacer un trabajo Yo le dije, bueno, cuando volvés pasar por McDonald's Yo baño a las nenas Así comen rápido, temprano, relajado, viernes Que es comida que ella le gusta, no es la manzana, pero es comida que ella le gusta Después llegó 10 y 20, no haré yo el mensaje Uy, perdón, mi amor, bueno, deja Voy a comprar yo, te digo, voy a comprar rápido Compro, estoy comprando todo, McDonald's me tardan a atender en Automac Derramos, siempre son divinos, son re divinos Me entregan totalmente distintos a lo que pido Tengo que revisar todo el pedido No me ponen los jueguitos de la nena ¿Cómo no me vas a poner los jueguitos de la nena? Pedazo de Pascual, lo que la nena es estar esperando las caritas, peli No me lo ponen, es que te lo fanás o realmente te olvidás Y segundo, nunca entiendo Por qué Las tapas de la bebida las ponen mal ¿Por qué las tapas de la bebida las ponen mal? ¿Sabes dónde me pongo las bebidas? Arriba de mis piernas Arriba de mis piernas porque no quiero que se me sucie el auto Y siempre, siempre, siempre Y más ahora que estoy grabando Es cualquier cosa Me estoy mojando todo el cuerpo con Coca-Cola Este... Veneno, diría mi amigo Arroba Actuario Veneno puro Pero yo me estoy empapando O sea que no solamente lo voy a tomar Sino que me estoy empapando Para mí, no me pedí nada más que nada para las nenas Y mi esposo me dice, corre, corre, corre Que ni siquiera se está durmiendo Claro, porque ya Las 11 de la noche Pobre pedido Cuatro años Pero grabé el podcast Grabé el podcast Y para mi amigo Javier Álvarez Grabé un poquito más que una hora y un chau Afectó, me llegó el corazón, eh Bueno, así que este es el proyecto del podcaster Todos los días Ahí me van a tener En todas mis redes sociales me encuentro como Arroba Davidito Loco Chau, muchas gracias No se olviden, lo estamos haciendo por Anchor Que va a Spreaker Y este Spreaker va a iTunes Todo caminos, re loco Pero le ponemos música de Joss y otras notitas Si me gusta, busquen anchor.fm barra Davidito Loco Ahí están todos los episodios, chau, chau Chau, chau